todo lo existente. Gracias al poder de su portentoso trono Litschialf, pasaba jornada tras jornada indagando en la creación. Cualquier alteración, por pequeña que fuera, podía ser un indicio del cataclismo que estaba por venir. ¿Sabría reconocer a los agentes de la destrucción? De ellos sólo tenía visiones inconcretas, oscuras, terriblemente angustiosas. Las primeras le habían llegado a través de las Nornas, las tejedoras del destino en las raíces del Fresno y Drasil, el árbol de la vida que mantiene unidos a los nueve mundos. El siguiente atisbo de aquel horror fue por medio de la magia Seyth de Gulbeg, la hechicera de Vanaheim, que había sembrado el rencor en Asgard y cuya ejecución había provocado la guerra contra los Vanes. Recordó el día en que juntos se asomaron al tiempo. Ella lanzaba sobre él su aliento embriagador mientras giraban enloquecidos en medio de un ritual delirante. Su mente se hundió entonces en las imágenes de la devastación futura. Aquel día vislumbró una flota innumerable de muertos y gigantes de Jotunheim guiados por un misterioso y bello dios del que nada sabía, alguien de su casa que lo traicionaría. Y finalmente, el coloso de fuego, el ser desmesurado envuelto en llamas. Mayor que la flota nefasta, mayor que la horda de gigantes en su conjunto. Mayor que cualquier cosa que hubiera existido jamás. Odín no podía resistir el recuerdo de aquella visión. Su respiración se agitaba por la emoción y el espanto. Debía esperar a que sus enemigos se manifestaran o tenía que anticiparse. Jamás se había sentido tan desconcertado, tan perdido. Llegaba a temer incluso que sus propios actos pusieran en marcha aquella pesadilla. Cerró su único ojo. Nunca había necesitado tanto del sabio consejo de su viejo amigo Mimir. Pero ya no estaba con él. Y su ausencia se le hacía dolorosa. Fue aquel día aciago cuando se forjó su amistad con Mimir, la misma tarde en que regresaba tras su encuentro con las Nornas que le había revelado la primera visión del Ragnarok. Volvía al campamento improvisado por los suyos con un secreto que le abrasaba el alma. Fueron primero los más jóvenes, que jugaban en las lindes, los que dieron noticia de su regreso. Odín los observó con simpatía mientras corrían a avisar a los adultos. Mientras estos iban congregándose en torno a la figura apagada que venía del bosque, casi no podían reconocer en ella al caudillo que los había conducido a un nuevo mundo. Pronto el hijo de Bor, como aún se lo llamaba entonces, se vio rodeado por sus compañeros, que lo atropellaban con sus preguntas. Todos querían saber qué había aprendido durante su desaparición en el bosque. Odín los miraba a todos con compasión, porque no podía compartir con ellos lo que las Nornas le habían mostrado. Enseguida vio que se abría paso entre la multitud la decidida Frigg. Más joven que él, pero muy próxima en edad, era una de las primeras diosas nacidas de los gigantes a la que Odín admiraba por sus capacidades y su determinación. «Apartaos, por favor», dijo haciéndose cargo de la situación del dios al momento. «¿No veis que necesita descansar? Pronto Odín os hablará a todos». Apenas Frigg hubo terminado sus palabras, Odín se desplomó, vencido por una extenuación que era más mental que física. Dos dioses que estaban junto a él, Mimir y Joenir, los sostuvieron por debajo de sus brazos antes de que cayera al suelo. Con la ayuda de Frigg, ambos consiguieron llevarlo hacia la gruta que le servía de morada. Frigg, Joenir y Mimir permanecieron con él hasta bien caída la noche. Cuando Odín hubo recuperado sus fuerzas y quiso salir a pasear para meditar y refrescar su mente, Mimir y Joenir decidieron caminar tras él por si sufría otro desfallecimiento, mientras Frigg permanecía en la gruta para tranquilizar a los dioses que acudieran a interesarse por su estado. Odín subió por uno de los caminos que serpenteaban ladera arriba y se internaban en el bosquecillo que circundaba el asentamiento. En cuanto emprendió el ascenso, sintió cómo volvía a él la vitalidad. Cada paso que daba penetrando en la espesura, llenándose del aroma húmedo de la floresta, lo hacía ganar en fortaleza y decisión. Aunque el peso de la visión del Ragnarok y de la responsabilidad que conllevaba no disminuía un ápice, volvía a sentir sus espaldas lo bastante fuertes como para soportar.